...fútbol. Falta táctica, como le dicen en Inglaterra. En un Santiago ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota... ...que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!